Bueno, victoria importante para el Deportes Tolima, que le permite al equipo de Ibagué arrancar esta jornada de fin de semana con el mejor rendimiento de aquellos que están disputando esta Liga 2024-1. Deportes Tolima tiene 9 puntos, 9 goles, después de esta victoria 2 goles por 0 ante Millonarios, y se encarama por ahora en la tabla de clasificación general, respondiendo además a algunas inquietudes respecto a quién iba a ser el encargado de lo más importante en el desarrollo de este juego, que es meter la pelotica. Yo lo decía en el desarrollo de la transmisión, había mucha inquietud sobre qué iba a pasar con ese tema y la insistencia en hay que traer un delantero, hay que traer un delantero, hay que poner a Lucas González. Bueno, Lucas ha hecho un gol de los 9 que ha logrado marcar el Deportes Tolima en este arranque del campeonato, y me parece que de esa manera empieza a quedar un poquito resuelta la inquietud y hay algo de tranquilidad en el cuerpo técnico del profe David González. Gana Tolima es líder de la liga en un partido que fue parejo durante 25 minutos, cuando estuvo 0 por 0, después creo que se jugó a lo que quiso el Tolima, que se jugara. Millonarios tuvo opciones, es cierto, las más claras en el primer tiempo y las más claras en ese rato que estamos mencionando, en esos primeros 20-25 minutos, donde el partido estaba igualado, donde las cargas parecían muy similares y donde tuvo posibilidades, con Leonardo Castro intentando desde afuera, a partir de la movilidad de Jordana, Beckham Castro generando la inquietud al lateral derecho del Deportes Tolima, Jordán Hurtado retándolo constantemente, pero después de eso y después de que llega la primera anotación del partido, creo que Tolima se monta en el juego y nunca más vuelve a sentir peligro de que se le escapara la victoria esta noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El primer gol llega al minuto 27 y acá empezamos valorando la tarea cumplida por toda la estructura ofensiva del equipo Vinotinto y Oro, empezando por Gil, que no hace goles, pero que David González seguramente está muy contento con su trabajo por lo que aporta colectivamente y porque es el primer recuperador del equipo. No aparece en la foto del gol Brian Gil casi nunca o en la mayoría de acciones de las anotaciones recientes del Deportes Tolima, porque está a veces por detrás de sus compañeros de la estructura ofensiva, a veces unos metros más atrás que los extremos, por ejemplo, que el volante ofensivo interior como Jason Guzmán, recuperando la pelota. Gil baila, recupera en la mitad, se la quita Daniel Giraldo, después castigado por Gamero, lo saca, hay una modificación para el segundo tiempo porque Giraldo pierde esa pelota con relativa facilidad y luego Gil se la entrega a Alex Castro, otro hombre de muy buen partido, sobre todo en el primer tiempo, remata con potencia y no alcanza a desviarla Álvaro Montero, aunque la toca. Hay un pequeño pique más o menos medio metro antes de que se dé ese contacto de los guantes de Montero con la pelota y antes de la primera media hora ya ganaba el Tolima un gol por cero. Cambia a partir de ahí un poco el juego en términos de espacios, porque Tolima ya no corre tantos riesgos, porque sus extremos se vuelven mucho más colaborativos para tapar la salida de los laterales de Millonarios y porque este es un equipo al que le gusta ese escenario, Tolima es un gran contragolpeador. Es cierto que cuando le toca elaborar en algunos momentos lo hace bien, como ante la América de Cali en la consecución de ese segundo gol, pero si a Tolima le das espacios con la fortaleza que tienen los extremos titulares o suplentes, porque hoy cuando entran Kevin Pérez y Lucumí, un lujo para cualquier otro equipo del fútbol colombiano, también tuvo alternativas, pues se le pone el dulce a mordiscos al equipo de David González. Minuto 37 llega la segunda anotación, gol de Jason Guzmán, aquí hay un error gigante de Ginás, así como se equivocó Mosquera el jugador de la América en el partido anterior, falla Ginás, ahí digamos más que una presión, yo diría un acompañamiento de la jugada de Guzmán en esta, y luego sí aprieta y va a toda velocidad, le gana a Álvaro Montero, se lanza al piso, alcanza a cambiarle la trayectoria a esa pelota para conseguir la segunda anotación del deporte de Tolima. Y cerrábamos diciendo que todos los hombres de medio campo hacia adelante estaban haciendo un muy buen partido. Jason Guzmán terminaba la primera parte con 91% de efectividad a la hora de entregar la pelota, tres remates a portería, ya hablamos de lo que le dio a Les Castro, de Brian Hill, no entendido como un delantero centro goleador, sino como un hombre que aporta otras cosas a este equipo, y Boné, que también le dio dolor de cabeza a Bertel, a Arias, en la última jugada los deja retratados a los dos, la tira atrás, un remate de Guzmán y la termina desviando uno de los defensores de Millonarios, pero antes del cierre del primer tiempo era el tercero para el Deporte de Tolima. Intenta recomponer Millonarios en la segunda mitad, ingresa a la cancha Daniel Ruiz, que fue quizá el que lo intentó en el segundo tiempo sin mucho acompañamiento y tampoco sin un grado alto de efectividad, y Larry Vásquez en sustitución de Beckham David Castro y de Giraldo, que ya explicamos que él estaba cobrando Gamero antes del arranque de la segunda mitad. Eso hace que cambie la responsabilidad de Hurtado, a mí me tenía un poco inquieto ese reto para los laterales del Tolima y Hurtado ya no tenía que librar un duelo en términos de velocidad, porque ya no estaba Beckham David Castro, pero sí preocuparse por Daniel Giraldo, que es quizá menos veloz, pero más inteligente futbolísticamente hablando, si se quiere y que se tira carril central y que aparece por un lado, por el otro es menos fácil de atajar Daniel Ruiz y ahí pues aumentó la responsabilidad para Giormar Hurtado, que por fortuna para el Tolima estuvo respaldado por sus compañeros, por sus volantes de primera línea. Tolima en el segundo tiempo tuvo posibilidades muy claras, Millonarios tenía la pelota, sí, y lo intentaba y pelotazos y probaba desde afuera, pero las posibilidades más claras en el segundo tiempo son del Tolima, como aquella del minuto 55, donde otra vez en medio campo recupera Gil, creo que es contra Vega en esa acción, se la entrega Castro, Castro a Guzmán, remata bien Guzmán y termina sacando Álvaro Montero con el pie abajo. Para el remate del partido, Tolima que puede tener hoy mejores alternativas en el banco que su rival, refresca con Kevin Pérez, con Trujillo, Mosquera había hecho un buen partido también con Lucas González, y ya en el remate del juego parecía que podían jugar otro rato largo, otros 10, otros 15, otros 20 minutos de reposición, si se quiere, y que Millonarios no iban a encontrar el camino para el gol. Y Tolima se desprendió de la pelota durante ratos largos, pero realmente no sufrió el desarrollo de esa segunda mitad. En la zona defensiva ya hablé de lo de Mosquera, es otro jugador que ha venido levantando su nivel, a mí me gustó otra vez el partido de César Haidar, que creo que le da seguridad a la saga del Deportes Tolima, sigo esperando la mejor versión de Junior Hernández, y bueno, lo de Neto Volpi, que fue muy pocas veces llamado a lista, pero cuando tuvo que hacerlo, Chalo, respondió. Así que la sensación seguramente para el cuerpo técnico, más allá de los puntos y los goles, que evidentemente le dan una semana tranquila a David González, porque hoy Tolima es líder, es que este equipo está aceitado, que no olvidó muchas de las cosas buenas que hizo en el segundo semestre anterior, más allá de que no haya jugado la final, y que tiene mucha pinta de ser protagonista otra vez. Y más allá de esa derrota ante Fortaleza en la primera salida, pues lo ha demostrado en las victorias consecutivas ante el Deportivo Pasto en condición de visitante, y en estos dos partidos de local, ante rivales siempre bravos como América y como Millonarios.